Como muchos, espero que recuerden, hace tanto como una semana estuvimos hablando en Lucas Capítulo 12, versículos 35, 14 al 34, acerca de la avaricia El Señor nos advirtió que nos guardáramos de toda forma de avaricia Porque el afán desmedido por las cosas de este mundo es vano Y a la vez será o se convertirá en un gigantesco obstáculo Para que no busquemos el reino de Dios y su justicia Que es precisamente lo que Él nos ordenó perseguir A cambio de nuestra obediencia, Él prometió hacerse cargo de todas las añadiduras Que son necesarias para la vida presente Para luego demandarnos que todas las añadiduras Para demandarnos que el excedente de lo que es necesario y suficiente Lo compartamos con los que tienen necesidades Y así estaremos haciendo tesoros inagotables en los cielos Al término de esa sección Y es donde yo quiero iniciar El Señor dice lo siguiente En el versículo 34 Porque donde esté vuestro tesoro Allí también estará vuestro corazón Y la idea detrás de estas palabras es la siguiente Fíjate bien donde estás poniendo tus pensamientos Tus afectos y tus acciones Verifica con cuidado Donde están tus graneros En los cielos O en este mundo presente Donde tú estás poniendo tu mira En las cosas de arriba donde está Cristo O en las de la tierra Hermanos nuestros pensamientos deben estar orientados hacia el cielo Nuestros afectos deben estar cimentados en el cielo Nuestras acciones deben estar encaminadas hacia el cielo Nuestros intereses deben estar en el cielo El Señor nos ha enseñado Que la avaricia es un pecado Que tiene todo el potencial Para quitar nuestros pensamientos Nuestros afectos Y nuestras acciones del cielo Y encadenarlos a este mundo presente En el pasaje que vamos a considerar hoy Que es el siguiente Desde los versículos 35 Hasta el final del capítulo Él nos proporciona otra razón Por la que cualquier atadura a lo material Es peligrosa Si vamos a vivir A la expectativa de la segunda venida de Jesús Entonces nuestros intereses Así como los tesoros que ansiemos Deben ser celestiales y eternos Celestiales y eternos El fuerte apego a lo material Será la cadena que el diablo usará Para tenerte encadenado a las cosas de este mundo Esa es la razón por la que ahora el Señor nos dice Y lean conmigo los versículos 35 al 40 Estad siempre preparados Y mantened las lámparas encendidas Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor Que regresa de las bodas Para abrirle tan pronto como llegue y llame Dichosos aquellos siervos A quienes el Señor al venir Halle velando En verdad os digo que se ceñirá para servir Y los sentará a la mesa Y acercándose les servirá Y ya sea que venga en la segunda vigilia O aún en la tercera Y los haya así Dichosos son aquellos siervos Podéis estar seguros De que si el dueño de la casa Hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón No hubiera permitido que entrara en su casa Vosotros también estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá A la hora que no esperáis Hermanos el Señor no ha cambiado su tema Sino que llama nuestra atención Para que no dejemos de estar alertas y vigilantes Contra toda forma de avaricia El énfasis del Señor En el versículo 35 No es que sencillamente Nos ciñamos nuestros lomos Y que encendamos nuestras lámparas Sino que su énfasis es A que seamos de aquella clase de personas Que nunca necesita que se les diga Que se los ciñan O que estén despiertos Sino que siempre viven en ese estado El énfasis del Señor es Que nosotros siempre estemos vigilantes Que siempre estemos dispuestos El Señor nos ha llamado a vivir así El Señor nos está llamando A vivir permanentemente en estado de alerta roja Nosotros somos un país en la ruta de los huracanes Y nosotros sabemos lo que es estar en alerta roja Pues la avaricia Como león rugiente Anda buscando a quien devorar Este estado de alerta Solo concluirá Cuando seamos reunidos con Jesús Es en ese momento En que descansaremos Y podremos andar distraídos Sin correr peligro Pero no ahora No ahora Vean el versículo 37 Conmigo Dichosos aquellos siervos A quienes el Señor al venir Haya velando En verdad os digo Que se ceñirá para servir Y los sentará a la mesa Y acercándose Les servirá Es en ese momento Que descansaremos Cuando el Señor vuelva Pero mientras tanto Todas nuestras defensas Deben estar arriba Todas En su ilustración De cómo Debemos vivir Hasta su segunda venida Él usa una situación De la vida cotidiana Para fijar en nuestras mentes Lo que Él quiere decir Él usa la figura De un hombre Vistiendo su manto El manto Como ustedes saben Era una ropa larga Que casi llegaba Hasta los pies Y en ese estado En ese uso No servía Era un estorbo Para correr Para trabajar Para ir a la guerra De manera que los hombres Cuando trabajaban O cuando tenían que correr O cuando tenían que luchar Se recogían el manto Y se lo amarraban aquí Con un cinturón Para tener las piernas libres Y poder ser ágiles En cualquiera De esas acciones Que he mencionado Y eso quitaba Todo impedimento Todo el impedimento Que el manto Representaba Era quitado Sencillamente Cuando Él Se ceñía El manto Y la lámpara Era útil Para darle Continuidad A la luz Del día Cuando anochecía Lo cual es necesario También Si queremos Mantenernos Despiertos Y velando Y por tanto Listos Para entrar En acción Cuando se requiera Lo cual es el énfasis Del Señor En la ilustración Que estamos considerando De manera que La expresión Ceñir los lomos Y mantener la lámpara Encendida Era empleada Para significar Estar preparados Para entrar En acción Para lo cual Nosotros debemos Identificar Cuáles son Los obstáculos Que pueden impedir Que nos movamos Con libertad Y ligereza En el momento En que el Señor Nos lo demande Somos nosotros Lo que tenemos Que quitar Los obstáculos En nuestra casa Tenemos lo que se llama La vía de escape ¿Y qué es la vía De escape? La vía por donde Tenemos que salir Si se arma algo De noche Entonces esa vía De escape Tiene que estar libre De zapatos Sillas Atriles Y cualquier otra cosa Porque de noche Uno se levanta Y tiene que salir corriendo Y se topó con una silla Que no sabía Que estaba ahí Y ya ustedes saben Lo que va a pasar Entonces somos nosotros Los que tenemos Que quitar Los obstáculos Que nos impidan Servir al Señor Cuando Él Nos demande Servirle Tenemos que estar Atentos Entonces la idea No es Que cuando el Señor Nos llame Sea que corramos Entonces que salgamos Corriendo atropelladamente Porque el manto Y la oscuridad No nos permiten Hacerlo bien Tampoco es Que ese sea el momento O sea En el momento En que somos llamados Que nos vamos a ceñir El manto Y que vamos a comenzar A buscar La lámpara Y los fósforos Para encenderla No tenemos Que estar ceñidos Y tenemos Que tener La lámpara Encendida Tenemos que ser Como los buenos Vaqueros Del oeste Norteamericano Que dormían Con un ojo cerrado Y otro abierto Es así hermanos El Señor Nos está llamando A estar Todo el tiempo Ceñidos Y con luz Ahora Ustedes saben Lo que hace La avaricia La avaricia Hace Que sueltes El manto Y apagues La luz Estoy cómodo Y quiero dormir Eso fue lo que le pasó Al rico insensato Alma Tienes muchos bienes Depositados Para muchos años Descansa Come Bebe Diviértete Para ninguna De esas cosas Hay que tener El manto ceñido Y la luz Encendida Hasta cuando Entonces Hemos de estar Velando Lo dije al principio Hasta que el Señor Vuelva Ahora En el pasaje Se hace mucha mención De la segunda venida Del Señor Hermanos Al leer ese pasaje No nos dejemos Distraer Por esa mención De la segunda venida Del Señor Pues ese no es el énfasis Que el Señor Quiere Que nosotros Veamos allí El énfasis Del Señor Está En nuestra Constancia Al velar En que lo hagamos En todo tiempo Y momento Siendo Obviamente La certeza De la segunda venida Un poderoso Incentivo Para que nosotros Nos mantengamos Alertas Y despiertos El que permanezca Constantemente Velando Al final Recibirá Bienaventuranza Del Señor Vean el versículo 37 Otra vez Dichosos Aquellos siervos A quien el Señor Al venir Haya velando Versículo 38 Y ya sea que venga En la segunda vigilia O aún en la tercera Y los haya así Dichosos son Aquellos siervos No importa Cuanto se tarde El Señor En venir No importa Si es en la segunda vigilia O si es en la tercera O si es al amanecer No importa Tenemos que estar Velando Quizás alguno Se esté preguntando Ven acá pastor Y es que No hay lugar Para el esparcimiento Y la recreación Si lo hay En Marcos Capítulo 6 Versículo 31 Luego de un arduo Trabajo de predicación Que los discípulos Llevaron a cabo El Señor Les dice Venid Apartaos de los demás A un lugar solitario Y descansad un poco Hay lugar Para el descanso Hay lugar Para el esparcimiento Hay lugar Para estar relajados Pero hermanos Debido al carácter De nuestra lucha Contra la avaricia Aún cuando descansamos Aún cuando estamos Relajados Aún cuando estamos En un momento De esparcimiento No debemos Estar descuidados ¿Saben por qué? Porque el promotor De la codicia Él no descansa Nosotros Nos cansamos Y necesitamos reposo Y necesitamos Botar el golpe Como decimos acá Pero él no Él no necesita eso Él trabaja Todo el tiempo Cuando él va A un resort Él no va A descansar Él va a buscar Que tú codices Cuando él va A una sala De cine A él no le importa Para nada La trama De la película A él lo que Le importa Es maximizar Esos momentos En los cuales Tú puedes Llegar a codiciar Cuando Él va A la montaña Él no va Interesado En el paisaje Él va Interesado En encontrar Algún objeto O persona El cual Colocar Delante de ti Y que tú Lo codices Cuando él Te visita En tu oficina Él no va Allí Interesado En saber Si tú eres Un buen Empleado O no Si tú eres Eficiente O no No Él va Buscando Cómo Inducirte A la codicia Todo el tiempo Él no descansa Por tanto No importa Lo que hagas Si trabajas O descansas O te diviertes Tienes que Tienes que velar Vamos a Nehemias Capítulo 4 Y vean conmigo Los versículos 16 al 18 Y sucedió Que desde aquel día La mitad de mis hombres Trabajaban en la obra Mientras que la otra mitad Portaba las lanzas Los escudos Los arcos Y las corazas Y los capitanes Estaban detrás De toda la casa de Judá Los que redificaban La muralla Y los que llevaban cargas Llevaban la carga En una mano Trabajando en la obra Y en la otra Empuñaban un arma Cada uno De los que redificaban Tenía ceñida Al lado Su espada Mientras edificaba Y el que tocaba La trompeta Estaba junto a mí En otras palabras Ellos no estaban Tan entretenidos En la tarea Que estaban haciendo Que les impidiera Estar alertas Si algún enemigo De Israel Venía Es así Que nosotros Estamos llamados A vivir Todo el tiempo No importa Si trabajamos No importa Si descansamos No importa Si nos divertimos Y en eso Pedro interrumpe El discurso Del Señor Versículo 41 Señor Nos dices Esta parábola A nosotros O también A todos Y el Señor Dijo ¿Quién es pues El mayordomo Fiel y prudente A quien su Señor Pondrá sobre sus siervos Para que a su tiempo Les dé sus raciones Dichoso aquel siervo A quien cuando Su Señor Venga Lo encuentre Haciendo así De verdad Os digo Que lo pondrá Sobre todos Sus bienes Pero si aquel siervo Dice en su corazón Ah mi Señor Tarda en venir Y empieza a golpear A los criados Y a las criadas Y a comer A beber Y a embriagarse El Señor De aquel siervo Llegará un día Cuando Él No lo espera Y a una hora Que no sabe Y lo azotará Severamente Y le asignará Un lugar Con los incrédulos Y aquel siervo Que sabía La voluntad De su Señor Y que no se preparó Ni obró Conforme a su voluntad Recibirá Muchos azotes Pero el que no sabía E hizo cosas Que merecían castigo Será azotado poco A todo el que se le haya dado Mucho Mucho se le demandará Y al que mucho Le han confiado Más le exigirán Yo no sé Por qué razón Pedro hizo esta pregunta Pero creo Que el Espíritu Santo Le impulsó Hacerla Para que sirviera Para el propósito Del Señor De llevarnos De velar De estar En permanente Estado de alerta roja A actuar A hacer No nos podemos Quedar En el simple Acto De velar Nuestra lucha Contra la avaricia No se queda En únicamente Guardarnos De toda forma De avaricia Si vamos a ser Eficaces En nuestra lucha Contra este pecado Debemos dar Un paso más Hacia adelante Velar Es algo así Como La estrategia Que vamos a seguir Para ganar La batalla Implica Estar consciente De la clase De enemigo Que tenemos Y de su fortaleza Implica también Conocer El armamento Del enemigo Y la forma En que se presentará Ante nosotros Pero eso Por si solo No nos llevará A ganar La guerra Hermanos Ahora tenemos Que determinar Cuáles armas Vamos a usar Para derrotar Al enemigo Y aquí Nosotros contamos Con la ayuda Valiosa De nuestro Señor Él es el que Escoge Las armas Por nosotros Él es el que Nos va a decir Como veremos En un momento Mira Esta es Tu arma De reglamento Tu arma De reglamento Así que Antes de entrar En eso Veamos La respuesta Del Señor En el En el versículo 40 41 No perdón 42 ¿Quién es el Mayordomo Fiel y prudente A quien su Señor Pondrá sobre sus bienes Para que a su tiempo Les dé sus raciones Nosotros tenemos Que entender Algunas palabras Que hay aquí Para que podamos Entender La fuerza Que el Señor Quiere imprimir A esta figura A esta ilustración En primer lugar Mayordomo La palabra Mayordomo Es la traducción De Oikonomos De donde vienen Varias palabras En español Que nosotros Conocemos muy bien Como economía Económico Economista De manera que Un mayordomo ¿Qué era? Era un economista Un administrador Pero el Señor Califica a este Mayordomo A este economista Y dice que era Fiel Y prudente La palabra prudente Significa Además de prudente Sabio Sensato Juicioso Sus siervos A quienes Él tenía que darle La ración Era la servidumbre De la casa Es decir Eran consiervos Del mayordomo No se trataba De sus jefes Se trataba De sus consiervos De personas Que estaban Al mismo nivel Que él Porque eran Esclavos Igualmente Del dueño De la propiedad La ración Es ración De comida O de vestido Y a tiempo Significa Oportunidad Momento Oportuno Tiempo Favorable No se refiere Ahora Se refiere A un espacio De tiempo A una época A un periodo Largo De tiempo Así que Si aplicamos Estos significados Al texto Diría ¿Quién es El economista Fiel Y Juicioso Al cual Su señor Pondrá Sobre sus Consiervos Para que En el espacio De tiempo Favorable Les dé Su ración De comida Eso es Lo que el señor Nos quiere decir Entonces Lo que el señor Quiere que Entendamos Es que El mayordomo No es el dueño De la casa Ni de los bienes Es el Administrador El mayordomo Es un Esclavo Experto En economía Del hogar Que hace Su trabajo De una manera Eficiente Y por esa razón El señor El dueño De la propiedad Lo pone A administrar Sus bienes Y a cuidar De sus otros Consiervos Que también Eran Esclavos Del amo Y le dice Por este tiempo Por este tiempo Por el tiempo Que yo quiera Y ahora yo quiero Que ustedes Noten La sabiduría De nuestro Gran Dios Señor Y Salvador Jesús Si nos Apegamos A esta Ilustración Que él Está usando ¿Saben Cuál es El arma Que él Ha seleccionado Para que nosotros Combatamos La codicia? El dinero Y los bienes Materiales El dinero Y los bienes Materiales Lo que Lo mismo Que en el rico Insensato Produjo Avaricia Y ruina De su alma En este Mayordomo Fiel y prudente Trajo como resultado Bienaventuranza Y bendición Lo mismo Que el señor Que para uno Fue causa De ruina Para otro Fue causa De bendición De manera que Mi hermano Tu dinero Puede ser La causa De tu ruina Espiritual O puede Traer En oposición Como resultado Una gran Bendición Espiritual Y eterna De parte De Dios Lo mismo Puede resultar Para juicio Como para vida Así que Veamos Estos dos Mayordomos Uno Uno de ellos Usó Con fidelidad Y prudencia Los bienes Que su amo Le confió Su señor Le dijo Tu objetivo Como buen Economista Es Maximizar Los bienes Que En mi soberanía Y en mi potestad He puesto En tus manos Y usar Oportunamente El excedente Para el bienestar De tus Concierros Este mayordomo Llevó a cabo Su responsabilidad Primero Porque entendió Que Dios Lo había puesto Allí En el tiempo Favorable En el tiempo Aceptable Y también Porque entendió Que el señor Le pediría Cuentas De su Administración Y porque Sabía que Si no era fiel Sus propios Consiervos Serían sus Acusadores No Él no nos Trató Bien No Él nos Golpeó Él lo que Se dedicaba Era a comer A beber Y a embriagarse Él no Atendió Bien Tus negocios Como hizo El otro Mayordomo Que los Usó Para sí Mismos Sin importarle La suerte De sus Consiervos Y sin Considerar Que su Amo Le pediría Cuentas En cualquier Momento Mi señor Tardará En venir Por tanto Yo puedo Disfrutar Un poco Yo puedo Comer Beber Golpear A los Criados Eso No es Problema Para algo Yo soy El jefe Y él Se comportó Como dueño Y no Como administrador Hasta que el señor Vino en un día Que él no esperaba A una hora Que él no sabía Y le pidió Cuentas Y fue Hallado Falto Fue Hallado Falto Vean conmigo El versículo 47 Y aquel Siervo Que no sabía La voluntad De su señor Y que no se Preparó Ni obró Conforme a su Voluntad Recibirá Muchos azotes La idea Detrás De este Versículo Es Que nos Ocupemos En entender Cuál es La voluntad De Dios Con respecto A nuestra Mayordomía Y que lo Hagamos Bien Que lo Hagamos Bien Fíjense Que él Dice Que no Se preparó Ni obró Conforme A su Voluntad De manera Hermanos Que nosotros Tenemos Que prepararnos Tenemos Que conocer Que es Lo que Dios Demanda De nosotros Tenemos Que conocer Cuáles Son Las Riquezas Que Él Ha Puesto En Nuestras Manos Y Maximizar Esas Riquezas Hasta El Punto De Poder Atender A Nuestros Consiervos Y De Nuevo La Pregunta Hasta Cuando Hemos De Estar En Esto Hasta Que El Señor Vuelva Por Segunda Vez Es En Ese Momento Que Veremos Con Toda Claridad Y Sin Impedimento Alguno Que Uno De Los Propósitos Del Trabajo Es Compartir Con Otros Y Que Es Mejor Dar Que Recibir Dice El Señor Dichoso Aquí el Siervo Aquí en Cuando su Señor Venga Lo Encuentre Haciendo Así Hay Una Diferencia Entre La Bienaventuranza De Cuando Nos Explicó El Estado De Alerta Roja En Que Debemos Vivir Y Esta Allí Decía Bienaventurado Si Los Haya Así Porque Se Está Refiriendo A Un Estado Pero Aquí No Se Está Refiriendo A Un Estado Aquí Se Está Refiriendo A Obras Acciones Entonces Él Encuentra Haciendo Así Todo El Tiempo Yo Tengo Que Trabajar Todo El Tiempo Yo Tengo Que Buscar La Manera De Ser Eficiente En Mi Trabajo Y Ganar Más Dinero Todo El Tiempo Más Dinero Pero No Para Comer Beber Y Divertirme Y Golpear A Mis Consiervos Sino Para Darles Su Ración A Su Tiempo Darles Su Ración A Su Tiempo El Señor Concluye Esta Parte Diciendo A Todo El Que Se Le Haya Dado Mucho Mucho Se Demandará De Él Y Al Que Muchos Le Han Confiado Más Le Exigirán Y Lo Que Este Pasaje Nos Enseña Es Que A Cada Uno De Nosotros Se Nos Demandará Conforme A Lo Que Tenemos Y No A Lo Que No Tenemos Él Nos Ha Dado Unas Capacidades Y Talentos Él No Los Repartió Por Igual Pero De Acuerdo A La Capacidad Que Él Te Dio De Acuerdo A Los Talentos Que Él Te Dio Cuentas Al Que Le Dio Cinco No Le Pidió Veinte Le Pidió Cinco Más Al Que Le Dio Dos Esperaba De Él Dos Y Al Que Le Dio Uno Él Esperaba De Él Uno Es Conforme A Lo Que Él Nos Da Al Que Mucho Se Le Da Más Se Le Demandará Al Que Menos Se Le Da Menos Se Le Demandará Esa 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 Que Más De Uno Se Estará Preguntando Y Hay Lugar Para Prosperar Porque Si Yo Vivo Trabajando Mucho Para Dar Mucho Y Entonces Si Hay Lugar Para Crecer Hay Lugar Para El Desarrollo Sin Embargo Yo Quiero Invitarles A ver Los Versículos 49 Al 53 Yo He Venido Para Echar Fuego Sobre La Tierra Y Que Quiero Si Ya Está encendido Pero De Un Bautismo Tengo Que Ser Bautizado Y Como Mi Angustio Hasta Que Se Cumpla Pensáis Que Vine A Dar Paz En La Tierra No Os Digo Si No Más Bien División Porque Desde Ahora En Adelante Cinco En Una Casa Estarán Divididos Tres Contra Dos Y Dos Contra Tres Estarán Divididos El Padre Contra El Hijo Y El Hijo Contra El Padre La Madre Contra La Hija Y La Hija Contra La Madre La Suegra Contra Su Suegra Contra Su Nuera Y La Nuera Contra Su Suegra De Todo El Pasaje Esta Porción Fue Para Mí La Más Difícil Ahora Yo No Tengo Duda Alguna De Que El Señor Sigue Hablando De Lo Mismo Esto No Es Algo Diferente A Lo Que Él Ha Venido Diciendo Él No Cambió De Tema Él Sigue Hablando De La Avaricia Ahora No Me Resultó Fácil Establecer La Conexión Tuvo Que Leer Mucho El Pasaje Tuvo Que Orar Un Tanto Y Hacia Donde El Señor Me Guió Fue A Ver Los Versículos 37 Y 38 El Versículo 43 Y La Parte Final Del Versículo 48 Así Que Vamos A Leer Esos Versículos Versículo 37 Bienaventurados Aquellos Siervos A Quienes Cuando Venga Su Señor Los Halle Velando Versículo 38 Y Aunque Venga En La Segunda Vigilia Y Aunque Venga En La Tercera Y Los Halle Así Bienaventurados Son Aquellos Versículo 43 Bienaventurado Aquel Siervo Al Cual Cuando Su Señor Venga Lo Haya Haciendo Así Versículo 48 La Parte Final Que Acabamos De Leer A Todo El Que Se Le Haya Dado Mucho Mucho Se Demandará De Él Y Al Que Mucho Le Han Confiado Más Les Irán El Hilo Conector Es La Fidelidad Del Creyente Todo El Tiempo El Señor Está Apuntando Hacia Allí Hacia La Fidelidad Del Creyente Y Lo Que Entiendo Que Él Está Diciendo Es Que Su Ministerio Que Culminaría Con Su Sacrificio En La Cruz No Traerá Paz Entre Los Hombres Sino Que Producirá Un Fuego Devorador Porque Unos Serán Fieles Y Otros No Por Tanto No Habrá Paz Habrá División Dos Estarán Contra Tres Tres Contra Dos Padres Contra Hijos Hijos Contra Padres Por Causa De Jesús El Hombre Egoísta Y Pecador No Estará Dispuesto A Someterse A Este Estilo De Vida Tan Abnegado Que El Señor Jesucristo Nos Está Planteando Aquí Rechazará Esto Con Todas Las Fuerzas De Su Ser Y Aún Nosotros Mismos Enfrentaremos Serias Dificultades Toda Vez Que Obedezcamos Los Mandamientos Del Señor Y Sobre Todo Este De Vivir De Esta Manera A Carta Cabal Nuestra Naturaleza Carnal Que Todavía Se Resiste A Someterse A La Voluntad Del Espíritu Ofrecerá Una Fiera Resistencia A Esa Inclinación A Que El Espíritu Santo Nos Está Llamando Y Aún Los Creyentes De Nuestra Propia Familia Pudieran Ser Adversarios Nuestros En Un Momento Ven Acá Y Nuestro Bienestar Entonces Y Cuando Es Que Vamos A Ir A Orlando Si Tú Todo El Tiempo Lo Vives Dando Nuestro Bienestar O sea Familias Nuestras Pueden Hablar De Esa Manera Y Pueden Oponerse De Esa Manera Ahora No Importa Si Eres Creyente O No La Demanda Es Igual Para Todos Por Eso Él Decía A Las Multitudes Cuando Veis Una Nube Que Sale Del Poniente Al Momento Decís Agua Viene Y Así Sucede Y Cuando Sopla Un Viento Del Sur Decís Habrá Calor Y Sucede Hipócritas Sabéis Distinguir El Alguacil 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 Te Alguacil Te Digo Que No Saldrás De Allí Hasta Que Hayas Pagado El Último Céntimo Hermanos Nosotros Somos Buenos Meteorólogos Y Algunos Hasta Por Causa De La Edad Son Excelentísimos Porque Cuando Le duelen Las Coyunturas Dicen Va Llover Y Llueve Pero No Pegamos Una En El Pronóstico Del Tiempo Espiritual No Pegamos Una Para Entender Esta Última Parte Volvamos Al Mayordomo Fiel Y Prudente Y Al Mayordomo Malo El Primero Entendió Cual Era El Tiempo De Dios Y Para Que Había Llegado A Esa Hora El Entendió Que Este Era El Tiempo De Trabajar Y De Servir A Dios A Su Pueblo Y A La Generación En Que Le Había Tocado Vivir Nosotros Tenemos Que Entender Cual Es Nuestro Tiempo Para Que Hemos Venido Hasta Aquí Para Que Para Que Dios Nos Puso En Esta Generación En La Familia Que Nos Puso En La Sociedad Donde Nos Puso En La Iglesia Donde Nos Puso En El Barrio Donde Vivimos Ahora Mientras Estás En El Camino Antes De Que El Señor Vuelva Para Dar Retribución Ponte De Acuerdo Con Tu Adversario Y Quien Es Tu Adversario Todo Aquel A quien Pudiste Ayudar Servir Ministrar Y No Lo Hiciste Ese Es Tu Adversario Se Convertirá En Tu Adversario En El Día Del Juicio Y Dios Demandará De Ti La Falta Que Nos Dice Santiago 4 17 Aquel Pues Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Le Es Pecado Pues A todos Aquellos A quienes Tú Le Negaste Tu Bondad Serán Tus Adversarios En El Juicio Cuando Cristo Vuelva Cuando Cristo Vuelva Como Aplicación Volvamos Al Rico Insensato Versículo 16 De Lucas 12 La Tierra De Cierto Hombre Rico Había Producido Mucho Y Pensaba Dentro De Si Diciendo Que Haré Ya Que No Tengo Donde Almacenar Mis Cosechas Este Hombre Rico No Era El Dueño De La Heredad Ni Del Fruto Producido Ni De Su Vida El Señor Lo Era No El Perdió De Vista Que Era Un Mayordomo A Quien El Señor Había Puesto Sobre Sus Bienes Y Eso Le Hizo Perder El Objetivo De Su Mayordomía El Se Confundió Y Él Dijo Mi Señor Tardará En Venir Y Comenzó A Comer A Beber Y A Divertirse Y Se Olvidó De Sus Consiervos Y Cuando Estaba En La Cúspide De Su Disfrute Y De Su Deleite Egoístas El Señor Vino A Pedirle Cuentas De Su Mayordomía El Señor Espera Hermanos Que Seamos Buenos Mayordomos Y Que No Perdamos El Foco Que Siempre Recordemos Que Somos Mayordomos Que No Somos Dueño Ni De Lo Que Tenemos Ni De Lo Que Puede Producir Ni De Nuestra Propia Vida Él Es El Dueño Y Él Nos Va A Pedir Cuentas Así Que Hermanos El Señor Nos Manda A Que Trabajemos En La Heredad Que Él Nos Ha Dado Que Lo Hagamos Eficientemente Que Lo Hagamos Bien Que Nos Esforcemos Al Máximo De Las Capacidades Que Él Mismo En Su Soberanía Nos Ha Dado Y Que Produzcamos Mucho Oiganlo Bien Hermanos Que Produzcamos Mucho Que Nos Esforcemos En Desarrollarnos En Crecer Si tienes Que Hacer Maestría Haz Maestría Produce Mucho Más Allá Del Límite De Lo Suficiente Y Necesario Produce Más Para Que Compartas Ese Excedente Para Para Tengas Más Que Compartir Y Para Que Por Medio De Muchos Es decir Muchos A quienes Tú Hagas Bien Nuestro Buen Dios Y Señor Sea Glorificado Eso Es lo Que El Señor Nos Enseña En Mateo 5 Para Que Vean Nuestras Buenas Obras Y Que Y Den Gloria A Nuestro Padre Celestial Entonces Él Nos Ha Llamado A Ser Buenos Administradores Ahora Cuando Prosperemos Cuando Estemos En Esa Lucha Por Prosperar Siempre Recordemos Que Es Para Su Gloria Y Para El Bien De Todos Nuestros Conciertos Mientras Seamos Buenos Economistas Divinos No Hay Ningún Problema Hermanos En Disfrutar De Las Añadiduras Que Dios Nos De O sea Que Las Buenas Vacaciones Son Al Lugar Siempre Y Cuando Tú No Descuides Lo Más Importante Yo No Trabajo Para Mis Vacaciones O No Debería Trabajar Para Mis Vacaciones Yo Debería Trabajar Para Lo Que Dios Me Dice Aquí Que Lo Haga Trabajar 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 Gracias por ver el video.